¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balfuena, yo ya os traigo el sexto capítulo de la gran aventura de Minecraft. Continuamos donde lo dejamos exactamente en el anterior capítulo, no he hecho absolutamente nada más. Ya sabéis que en el anterior capítulo me construí esta bonita casa del árbol que estáis viendo, pero todavía no está terminada. Todavía falta darle los últimos detallitos que se los daremos un poquito más adelante en esta aventura. Ya que de momento no tengo las tijeras necesarias para coger bloques de hoja y cortar lianas y camuflarla un poquito más en el entorno. Eso lo haremos próximamente. Una vez dicho esto, nos vamos para dentro de la casa porque tengo que preparar el material que vamos a necesitar en este capítulo. Lo primero que quiero hacer va a ser lo siguiente. Un momentito que tengo que hacer madera en primer lugar, no tengo. Vamos a cogerla al baúl. Quiero irme a explorar un poquito y también quiero navegar un poquito porque no he navegado nunca en esta serie y me apetece compartir con vosotros un poquito de navegación cual si fuera un pirata. Así que vamos a hacer un poquito de madera de jungla y vamos a hacer una barca. En primer lugar, quiero ir a explorar, también quiero ir a mi antigua casa, a mi primera casa, a coger hierro para poder hacer las tijeras y otras cosas más que ya veréis. También quiero explorar el desierto y a ver si encontramos rastros de civilización porque yo cuando creé la partida puse que hubiera gente, que hubiera pueblos y de momento no he visto ninguno. Solo he visto algún que otro puente y poco más. Una vez dicho esto chicos, he hecho con la empanada dos barcas, bueno, mejor dos que una, ¿verdad? Muy bien, a ver, voy a dejar por ejemplo las cosas que no vaya a necesitar en el baúl. Lo que no voy a necesitar son las escaleras. Esto también lo voy a dejar por aquí. Me voy a llevar toda la madera. La barca extra la ponemos por aquí. Por aquí ponemos esto. Y lo demás me lo voy a llevar todo. Una vez dicho esto, voy a llevar también la cama por si acaso. Ya la volveremos a traer. Por si acaso tengo que dormir. Voy a intentar llegar a mi antigua casa sin dormir, pero bueno, por si acaso hubiera mucho peligro, pues me la llevo. Me pongo las espaditas porque nunca se sabe con lo que te vas a encontrar por aquí. He pensado que era un esqueleto, no, era una vaca. Muy bien. El refugio provisional todavía no lo voy a derribar, ¿de acuerdo? Yo lo haremos en el próximo capítulo. Y por cierto, si me olvidaba, tengo que deciros que... A ver un momentito primero, a ver dónde está mi antigua casa. Estoy abajo en la esquina izquierda. No sé si me estaréis viendo cerca de los corazones. Y tengo que dar una pedazo de vuelta brutal. Y no sé si voy a poder por ahí navegar por los pantanos porque quizás sea un poquito complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a poner aquí la barca. Vamos a intentar hacer un pequeño rodeo. A ver qué tal de rápida es esta barca. Hace muchísimo que no cojo una barca. De hecho, solo lo he hecho en el modo creativo. Por cierto, lo que os quería decir, el tema de bautizar la casa. Me habéis dicho muchos nombres, bastante chulos por cierto, pero voy a esperar un capítulo más para bautizar, ¿de acuerdo? O la casa del árbol, como mínimo. Así que podéis seguir dejando vuestras ideas. Ya sabéis, si queréis dejarme un nombre para la casa, en los comentarios tenéis que poner casa, dos, dos puntitos. Y me dejáis el nombre que os gustaría que le pusiera a la casa. De entre todos los nombres que me pongáis, elegiré el más chulo, el más original o el que más likes tenga. Y será el nombre que bautizaré a la casa. Y la persona que me haya dicho el nombre, lo saludaré aquí en directo desde el capítulo. Que tampoco es que sea un premio ni nada, pero bueno, es un pequeño detallito. A lo mejor os hace ilusión que os salude. No lo sé. No soy Willyrex, ni el Rubius, ni ningún tío de estos famosos. Pero también pongo mi granito de arena en YouTube para entretener a la gente. Así que creo que soy tan valioso como cualquier otro, aunque tenga menos suscriptores. Y una vez dicho esto, no me quiero poner sentimental. ¿Por qué se ha roto mi barca? Había una hoja y me ha roto la barca. Me quedo atascado. ¿Qué hechichas en la marcelada? ¿Que me han fastidiado mi bonita barca? Pues el viaje ha durado poco, chicos. Bueno, da igual. Vamos a seguir haciendo el resto del viaje a patita. Y luego, en otro momento, ya navegaremos más. Cual si fuéramos piratas o marineros. Lo que más os guste. No sé si vosotros sois más de piratas o de marineros. ¿Te quieres quitar del medio, maldita vaca? ¡Muere, muere! ¡Que mueras! Para que aprendas a no ponerte en mi camino. Y tú también vas a morir porque eres gris. Y me gustan las ovejas blancas, ¿vale? A frair monchas. Bueno, locuras aparte, ya podemos continuar. Vamos allá, chicos. Vamos a poner aquí la carne. Es una pena no tener una nevera para que no se estropee. Es broma, evidentemente. Vamos a poner esto aquí. ¡Eh! Si tengo otra barca. Me caché la mar que no me acordaba. Podría haber seguido navegando un poquito más. Pero por aquí no es muy recomendable. Porque está lleno de hojas y se rompe la barca. Así que lo dejamos para más adelante. A ver dónde analizé esto. Estoy, perdón. En el mapa. Vale, pues mi casa está bastante cerca. Por cierto, tengo caña de azúcar. Aquí sí. En cuanto llegue a casa voy a plantar la caña de azúcar. Sí, señor. Me apetece plantarla. No sé si habrá que hacer algo especial para plantarla. Ya lo descubriré cuando llegue a casa. Ahora seguramente cuando llegue a casa no puede plantar la maldita caña de azúcar. Pero bueno. Y luego también tenía cacao. Pero el cacao no sé si es para plantar o si es para hacer algún tipo de comida. Supongo que será para hacer alguna tarta o algo por el estilo. Ahora lo miraré en la mesa de creación. Cuando lleguemos a mi casa. Que por cierto, no sé dónde está. Vale, todo en línea recta. ¿Y cómo va el día? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Vale, no te veo. Ahora me he vuelto loco aquí a girar. Y me he perdido. Muy bien. Vale, muy bien. Muy bien. Sigo en el camino. Correcto. Vamos a seguir. Por cierto chicos. Se me olvidaba. Muchos queréis que suba esta serie más a menudo. En estos momentos no es posible. Ya os lo dije. En cuanto me sea posible. Intentaré subir la serie como mínimo dos veces a la semana. De acuerdo. Pero en estos momentos estoy preparando series nuevas. Estoy haciendo la guía de Lego Movie de videogame. Que por cierto, quiero agradeceros a todos. A todos. El enorme éxito que ha tenido la serie. Todos formáis parte del éxito que ha tenido la serie. La serie está teniendo muchas visitas. Teniendo en cuenta que apenas tengo 11.000 suscriptores. Y que hay capítulos que tienen más de 11.000 visitas. Eso es un gran detalle. Y de esto tenéis la culpa vosotros. Pero la culpa es una cosa buena. Es decir que quiero daros las gracias a todos. Porque sin vosotros no hubiera sido posible el éxito de la serie. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis visto dicha serie. Y ya estamos viendo mi casita de fondo. Yo pensaba que no me daría tiempo a llegar. Y que se haría de noche y que me atacarían los monstruos. Pero afortunadamente eso no ha sido así. Y no sé qué me pasa que yo cuando estoy jugando a Minecraft no paro de hablar. No me callo ni debajo del agua. Un día me va a dar un síncope. Porque no dejo de hablar 10 segundos seguidos. No sé qué pasa. Pero bueno. Puede que a algunos de vosotros os guste esto. Ya que hay otros youtubers que se ponen a jugar. O suben un vídeo de 40 minutos. Y hablan cada 2 minutos. Eso no puede ser. Para hacer eso no hagas un gameplay comentado. Haz un gameplay sin comentar. ¿No? Vamos a ver chicos. Ya estamos llegando. Vamos por la segunda entrada. Abrimos la puertecita. Espero que no haya sorpresas. Y que la casa no haya sido de los pastos. Pasto de fuego. De un rayo o algo. Atención. Vamos a girarnos. En 3. 2. 1. He escuchado. He escuchado de una araña. Y me he guiñado. Seguramente debajo del terreno haya una araña. Bueno. Parece que está bien. Tenemos aquí a las vaquitas. Hola guapetonas. Hola. ¿Qué tal? Hola cerditos. ¿Qué haces guapetones? Y aquí están los. Las gallinas. Turulecas. Turulecas. Bueno chicos. Pues vamos para adentro. En primer lugar. Vamos a ver una cosita. Yo no sé por qué este trigo no crece. Porque si la primera vez que lo planté. Creció casi todo. Pero da igual. Tranquilos chicos. A ver. Una cosita. Yo no me acuerdo si el trigo. Creo que el trigo no había que roer el suelo. ¿No? No había que cultivar el suelo para plantar. A ver. Correcto. Oh. Qué raro. Me he acordado de una cosa. Nunca he plantado trigo en modo normal. Las veces que he probado estas cosas han sido en modo construcción generalmente. No. No. No se puede. ¿Veis? Muy bien. Pues voy a plantar otra fila de azúcar de caña. Que yo creo que el azúcar tiene poca utilidad. Porque creo que sirve solo para hacer pasteles y poco más. Pero bueno. Por lo menos hay un poquito más de variedad aquí en los cultivos. ¿No? ¿No os parece? ¿Ves? Ahí no puedo. Me caches en la marsalada. Da igual. Así se queda. Vamos a dejar aquí esto. El cacao lo voy a subir para arriba. Lo vamos a dejar donde está toda la comida. Se ha hecho de noche ya. Qué bonito cielo. Es precioso este juego. Me enamora. Me gustaría poder jugar con un pack de texturas HD como hay en PC. Que me parece impresionante la iluminación. Pero bueno. De momento en Xbox 360 no lo tenemos. Yo creo que es más posible que llegue al Minecraft de Xbox One cuando salga. Y para PS4 que para Xbox 360. No creo que saquen un pack HD. Pero bueno. ¿Veis? Aquí tengo la comida. Tengo los huevos. Los huevos están aquí. Y más comidita. Vamos a ver. Tiene gracia porque es como si los cofres fueran frigoríficos. Tengo aquí la cama. Voy a dejarme un poquito de comida. Vamos a guardar arriba en un nuevo cofre. Por aquí. Que no esté gastado. Esto que va a ser para hacer ladrillos de arcilla. Que posiblemente use en una de mis próximas casas. Aprovecho para recordaros. Que la cuarta casa la vais a elegir vosotros. Me podéis dejar vuestras ideas en los comentarios. Poniendo casa 4 dos puntitos. Y me dejáis vuestra idea. Quiero que hagas una casa subterránea. Quiero que hagas una casa dentro de una cascada. Quiero que hagas una casa con forma de manzana. Yo que sé. Lo que se os ocurra. Yo. Todos los comentarios son bienvenidos. Bienvenidos. Y siempre. Absolutamente. Los leo todos. Os lo prometo. No los respondo todos. Evidentemente. Porque a veces me dejáis una idea. Pues yo doy like a vuestro comentario. Para que sepáis que la he leído. De hecho. Doy like a casi todos los comentarios. Siempre. Para que veáis que los leo. Porque me gusta que los suscriptores sepan que los leo. Y que me gustan sus comentarios. Y... A ver. Esperad que me estoy perdiendo. Porque es que no paro de hablar. Me caches en la mano. Es como un círculo vicioso. Voy a dejar el colacao. El colacao. Perdón. El colacao. Me encanta el colacao. El cacao. Lo voy a dejar por aquí. Tenemos aquí una rica carne de zombie. Rica, rica. Carne podrida. Me están entrando ganas de hacerme una hamburguesa. ¿Y aquí qué había? Si se puede saber. Aquí no hay nada. ¡Ey! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Deta sea! ¿Visto? Me ha parecido que había aquí una araña. Estará abajo seguramente. Bueno. Voy a coger aquí el hierro. Ya sabéis que quiero hacer unas... Quiero hacer... Perdón un segundo. Esto es una marrón. Quiero hacer unas tijeras. Tengo piel aquí también. Que no sé si me va a llegar para hacer lo que yo quiero. Me quiero hacer una armadura de piel. Ya de paso. Intentaré hacérmela hoy. O... Lo vamos a hacer dentro de un momentito. Darme un segundito, chicos. Que es que estoy un poco... Tengo que hacer tantas cosas que no me acuerdo. Y por cierto. A mí me gusta mucho más esta casa que la del árbol. También porque es mucho más grande y está más currada, ¿no? Tiene mucho más trabajo. ¿Y qué, qué, qué es lo que yo quería hacer? Que ahora se me ha ido de la cabeza totalmente. Vale. Quería hacer lo siguiente. Quiero sustituir... La tierra que llevo aquí siempre. Esto es por si acaso voy a explorar y me quiero hacer alguna construcción pequeñita, provisional o algo. La cama la vamos a dejar aquí. E incluso estoy pensando que si tengo por aquí palos extra me los voy a poner por aquí. Y la madera de jungla la vamos a dejar por aquí y me voy a llevar tablones. ¡Qué narices! Muy bien. Voy a quitar esto de aquí. Voy a dejar aquí la comida. La manzana. Voy a coger pan de abajo. Por cierto. Tanto hablar de comida y todavía no he comido. Así que vamos a comernos un rico filete. Y de postre una manzana. Os vuelvo a repetir, chicos, que la fruta es muy importante en la dieta. Y quiero recomendaros que comáis fruta cada día. Dos o tres piezas de fruta mínimo al día. Es muy buena. Es muy saludable. Y muy buena para la salud y para el cuerpo. Lo dicen los médicos. Así que tiene que ser buena. A ver, un momentito. Un momentito. Chicos, ¿qué más tengo que hacer? Tengo comida. Vale, quería coger el pan. Y llevar el pan siempre encima. Por si acaso. Y la fruta, por supuesto. Os he dicho que es importante. Me la voy a llevar conmigo. ¿Qué más? Vale, ahora voy a aprovechar para hacer las tijeras. Voy a aprovechar y a ver cuánto cuesta dos lingotes. Por lo tanto, voy a hacer dos. Una la voy a dejar aquí. Y la otra me la voy a llevar conmigo. Yo no sé si serán muy resistentes o qué. Pero bueno, siempre puedo volver y hacer más. De hecho, estoy pensando. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué voy a llevar conmigo? Me voy a llevar conmigo unos cuantos lingotes. Unos cinco lingotes, ¿de acuerdo? Y así, si hay que hacer algo, un cubo, cualquier cosita, pues siempre viene bien. Podría hacerme picos y espadas y este tipo de cositas, pero de momento prefiero no gastarlo en estas cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Llevo, tengo antorchas. Tengo antorchas, tengo espada, pico. Me tendría que hacer, para ir bien, una pala más. ¿Y qué más? Una pala más y una hacha. Una hacha, una hacha por si acaso. Por si acaso. Vamos a ordenarlo todo. Soy muy maniático, siempre os lo digo, chicos. Soy una persona súper maniática. Y me gusta que todo esté muy ordenadito. Lo mejor ordenado posible. Esto lo vamos a dejar por aquí porque a mí de momento no lo necesito. Y la madera esta que he cogido la voy a dejar también por aquí porque, bueno, para llevar solo tres piezas prefiero no llevar ninguna. Tenemos, tenemos aquí la madera. Perfecto. Aquí ponemos esto. Las tijeras las vamos a poner por aquí más o menos. Y voy a dejar las semillas de trigo abajo. Estoy dando mucha vuelta, lo siento, chicos, pero es lo que hay. Tenemos que dejarlo todo bien puesto. Vale, la cámara la vamos a poner por aquí. No, mejor aquí. Y ya está. Tengo todo el equipo que me quiere llevar a mi exploración. Vamos a ir a dormir un poquito. No puedes dormir cuando hay monstruos cerca. Muy bien. Debe de haber una araña por aquí, toca pelotas. Y voy a tener que ir a matarla. Así que nada, nos arriesgaremos e iremos a machacarla un poquito. Espero que no me hagan ahí una merienda los monstruos que me estén esperando. Qué bonita es mi casa. La verdad es que me encanta esta casita, chicos. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver dónde está esa maldita araña de pacotilla. Maldita araña de pacotilla. ¿Dónde estás? Sal y muéstrate. Vamos. Ahí viene a por mí. ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! Deja de quitarme corazones ya. ¡Maldita bastarda! ¡Me han encorralado! ¡Ah! Se me ha cambiado de vista. ¡Ah! Mierda, ¿pero qué pasa con las arañas? Cabronas, dejadme. ¡Ah! Y ahora hay un clipper ahí. ¡No, joder! ¿Pero qué es esto? No tendría que haber bajado. ¡Ah! 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 Y bueno chicos Vamos a continuar, perdonadme un segundo Que se me había desconectado el micro Han sido unos segundos, espero que no haya pasado nada extraño Y espero que esto se esté grabando Yo creo que sí, porque estoy mirando el programa de la captura Y parece que el micro funciona Os pido disculpas, es que he sido con la emoción del momento ¿Sabéis? Me estaban persiguiendo los monstruos todos Y me he puesto nervioso ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar machacar por aquí a la araña A ver si me sigue Y el clipper que se aleje de mi casa Porque me voy a cabrear, como le haga daño a mi casa ¡Muere de cerdo! He dicho que mueras ¿Por qué no te mueres? ¡Uf! Menos mal No ha sido para tanto, tranquilos chicos, no ha pasado nada Podría haber sido Mucho, mucho peor Voy a aprovechar que tengo por aquí madera Perdón, madera, tierra Y vamos a reparar esta zona ¿Ves? Como veis aquí hay un pequeño agujero Y he pensado que dentro puede que haya monstruos Pero bueno Mi bonito jardín Jardín secundario que no uso nunca Pero bueno Vamos a repararlo un poquito también No cuesta nada Y repito Espero que se esté escuchando mi voz Porque si no Va a ser una gran putada Voy a tener que grabar Todo desde el principio Vamos a ver Porque había por ahí una araña Que no sé dónde está La estoy escuchando ahora mismo Habrá entrado seguramente ¿Correcto? Muy bien ¡Muere bastarda! Todo esto ha sido por tu culpa Y al final Se ha hecho de día Y no me ha hecho falta dormir ¿Lo habéis visto? He aguantado un día sin dormir Aunque la mitad de la noche He estado dentro de mi casa Pero bueno Vamos a dejar esto dentro Y nos vamos a ir ya a explorar Llevamos 18 minutos En apenas ahora Perfecto Creo que las cuerdas Si no me equivoco Estaban por aquí arriba Muy bien Estoy escuchando zombies también Esto lo dejamos por aquí Vamos a coger un poquito más de tierra La tierra estaba por aquí creo Perfecto ¿Qué está pasando? A ver un segundito Que me he empanado Muy bien El mapa estaba aquí Si no me equivoco Vale Pues ya está todo bien Ya podemos ir a explorar Por fin Vamos a dejar las puertas cerradas Todas Que no me fío ni un pelo De los monstruos que hay por aquí Ya tengo nivel 20 Wow No sé No sé cuál será el máximo nivel de Minecraft La verdad es que no tengo ni idea Si alguno de vosotros lo sabe Que me lo diga en los comentarios Pero no creo que se pueda más De nivel 99 ¿No? Digo yo No me imagino ahí un nivel 900 O algo así Y a ver A ver ¿Dónde estoy? Dame un segundito Estamos aquí Yo quiero ir a explorar La zona del desierto Que se ve por aquí Por el lado derecho inferior Y nos vamos a tener que Seguir más o menos recto Todo recto Todo recto Iba a atravesar la pared casi A ver Más o menos Por ahí Así que nada chicos A la aventura Y darme un segundito Porque voy a hacer un cambio rápido Vamos a poner aquí Mejor esto Perfecto Perfecto Y el mapa No sé por qué Lo quito siempre con la empanada Vamos bien Vamos bien Vamos a seguir todo recto Hasta empezar a ver el desierto Yo tengo la teoría en serio De que en el desierto Bueno no es una teoría Es un hecho Tiene que haber Tiene que haber gente viviendo Porque yo no he visto ningún pueblo Es verdad que he visto por ahí Algún Algún pozo Pero Muchos Uno Creo que uno o dos de vosotros Me dijisteis que siguiendo el pozo Encontraría un pueblo cerca O algo así Vamos a ver si es verdad Y con un poquito de suerte Encontramos Civilización Incluso puedo hacer un poco de okupa A las malas Y quedarme a dormir En una de sus casas Mujaja Soy malísimo Que sí Y también puedo encontrar Material de construcción Barato y gratis Pero no No voy a hacer eso No voy a ser malo No voy a ser malo No quiero ser malo Voy a reducir su poblado A cenizas Mujaja No Es broma Venga a ver A ver Vamos a centrarnos Que como soy tan malo Malísimo Pues a veces Recto Todo recto Todo recto Todo recto Tendríamos que ver el desierto Que hay un poquito de arena Vemos hielo Un lago helado Que chulo El lago helado Me gusta Vamos bien O me he desviado Cuatro pueblos No Vamos bien De momento Vamos bien Ya veo el desierto De fondo Chicos Muy bien Un vistazo rápido Por esta zona No creo que haya nada No De momento No hay nada Y repito Espero que se esté grabando Mi voz Porque si no Me voy a enfadar Y mucho La emoción del momento Sin querer He tocado el cable del micro El cable USB Y bueno Se ha desconectado Quizás durante unos segundos Me hayáis dejado de oír O algo Pero bueno No pasa nada Ya sabéis que esto está grabado En directo Y es lo que tiene el directo Como siempre digo Que desierto más chulo Nieve Desierto Que contraste Un momento Oh Molaría un montón Plantar cactus en casa ¿No? Ahora que lo pienso Voy a coger unos cuantos Por si acaso Un momento ¿Esto qué es? Vale Vale Ya está Perdón Es que desde arriba Aparecía otra cosa De momento Parece un bonito desierto Vamos a ver Es grande Como veis Vamos a seguir explorando Un poquito más Posiblemente me haga una casa Aquí en el desierto ¿Sabéis? Quería hacerme una casa Que era como un búnker Siempre lo he dicho Como un búnker O también una casa Debajo del agua Pero no sé si es mejor Idea hacerme un búnker En el desierto O hacerme una casa Debajo del agua Que también sería como un búnker Pero debajo del agua Y luego La futura casa De momento La que más La que más papeletas Tiene para hacerse Es una casa En las nubes Una casa elevada Quedaría súper chula Con cascadas y todo Posiblemente haga Alguna de esta Ya veremos E incluso existe la posibilidad Que más adelante Haga más de una casa Es decir Que no solo haga La casa que me diga Uno de vosotros Sino que haga dos Ya lo veremos Y alargamos un poquito más La serie Aunque la serie Para acabar Todavía le queda Todavía le queda tiempo ¿Eh? No penséis que va a acabar En tres días Aunque haga las casas corriendo Ya que tenemos que visitar El El ender El nether Y un montón de cositas Estoy pensando Que esto podía ser Un buen sistema De seguridad Los pinchos Si le hacen daño A los animales Y yo Yo no estoy viendo Yo no estoy viendo Por aquí Rastros de De civilización ¿Eh? Y mira que lo puse Si no recuerdo mal En el primer capítulo Se ve Tengo que volver A verlo Para Para comprobarlo Pero Y ahora que pienso Estoy Estoy machacando A los cactus Con la espada Y al final Me voy a quedar Sin espada A ver Yo por aquí No veo No veo ningún pueblo Pueblos Pueblos No veo ninguno Vamos a seguir Explorando Un poquito más Esta zona me gusta Esta zona me gusta Mucho Para hacer una Una casa Vamos a ver En el mapa Donde está Me la apunto Me la apunto Me acordaré De ella Me acordaré De ella Ahora que pienso Puedo correr un poquito Si no Esto se va a hacer Interminable Maldita sea Y ya casi tenemos Todo el mapa Bien exploradito Falta muy poquito De hecho A ver Vamos a ver un poco Por donde vamos Sigo sin ver Rastros De Civilización Y me estoy poniendo Nervioso Porque no me cuadra No me cuadra Que no haya Que no haya edificios Al final pasará Como la selva Sabéis Que estará En el último rincón Que mire Estará El maldito Pueblo Aunque Debería de haber Más de uno Pero bueno Y esa zona Que hay ahí Extraña Me parece Creo que nos estamos Acercando ya A mi casa Del árbol Si no me equivoco A ver Correcto Ya estamos Cerquita 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 Uff Y el sol ¿Dónde está? Vale Todavía tengo tiempo De llegar Y de seguir Explorando Un poquito más Llegamos 25 minutos Aproximadamente 25 minutos 30 Más o menos Ahora Tengo aquí El iPhone Puesto Para calcular El tiempo Porque a veces Me pongo a hablar Y me flipo Y oh Que chulo Esa zona Es como un pequeño No sé Me recuerda A Abu Dhabi Que construyen Sobre el mar Y he visto calabazas He visto calabazas He visto calabazas Ahora vamos a las calabazas Venga Allí hay una Una islita extraña A ver Ya iremos a explorarla Tranquilos Ya iremos Ahora que lo pienso Tengo una barca Y todavía tenemos tiempo ¿Por qué no voy ahora En un momento? Llegamos 26 minutos Da tiempo de sobrar Voy a coger unas calabazas Chicos Y nos vamos A dar un pequeño Viajecito Por el mar De nuevo Atención Un cofre El cofre de bonificación Aquí es donde empecé Creo Que fuerte Pero que extraño ¿No? El cofre de bonificación Se supone que Que lo cogí todo Que raro Que raro Que raro Se ha vuelto a regenerar Y encima hay un montón De cosas Pan Bueno pues Ya que es gratis Nos lo llevamos ¿No? Nos lo vamos a dejar aquí Para que se lo lleve Cualquier bichejo Tenemos un hacha de madera Y tenemos Un palito Y evidentemente El cofre Pues también Me lo voy a llevar Muy bien Y voy a comer también Porque a ver ¿Cuánto de esto? Bueno voy a comer Una manzanita Que tengo un montón Perfecto Me la quito Y a por las calabazas Un lobo No tengo huesos Qué pena Mirá que he estado Buscando lobos Hace tiempo Y ahora encuentro uno Soy tu amigo No te vayas No tengas miedo No voy a hacerte daño Esto es muy raro El cofre De bonificación Es que yo no me acuerdo De empezar aquí Pero tiene que ser Aquí por narices Sí porque había arena Detrás Y bueno Se está haciendo de noche Aquí con el paliqueo Voy a intentar dirigirme A la casa Lo más rápido que pueda Buah Sí Yo pensaba que estaba cerca Las narices Estaba cerca Tengo que dar Una pedazo de vuelta Todavía Tremenda Voy a ponerme la barca Corre Ponte la barca Insensato Guardando en uno Ahora Voy a intentar poner la barca Y rodear el mar Hasta llegar a A bueno A la casa del árbol Chicos Porque si no Vamos mal Tengo miedo No quiero que los monstruos Vengan a por mí Dios mío Y se me coman Esperemos que no Vamos a ver Guardado Está guardado ya Sí No Puede ser Quizás Ya debería de estar Bien guardado Finalizando Vale Pues lo dicho chicos Me voy a poner aquí La barquita Y nos vamos A navegar un poquito más Quería ir a explorar Aquello que os he dicho antes Pero como ya se está haciendo De noche Mejor Lo dejamos para otro momento ¿Y esto por qué no tira? ¿Por qué no tira? Le he puesto al revés ¿Verdad? Qué chungo Por favor Quiero irme Ahora 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 le hemos pillado El rollito a esto Afortunadamente No hay monstruos De las profundidades Bueno Hay calamares Pero creo No sé Creo que esos no te atacan O por lo menos A mí no me han atacado nunca Uy ¿Qué estoy viendo allí? Ah vale Esa es la zona Ahí es donde está mi casa Perdonarme Y entonces La isla extraña Esa que hemos visto Allí la tenemos Bueno pues venga Vamos para casita En primer lugar Tendría que haber hecho Hasta un puerto Oloh Qué idea Puedo hacer como un pequeño puerto ¿Sabéis? Aquí chicos Pues para cuando llegue Puedo aparcar ahí bien Se ve la casa de fondo ¿La veis chicos? Vemos un clipper por ahí Nadando Que viene hacia mí Hasta luego Cocodrilo Vamos a ver un poquito La vuelta Porque todavía No está en esta isla Está Bueno no está en esta parte Está en la otra Cuidadito No nos carguemos El barco La barquita Perdón Y esperemos Que no haya sorpresas Esperándome En las cercanías De mi casa Estaría chulo Poder poner la cama En la barca Y ponerse a dormir En mitad del mar Molaría un montón Vale muy bien Quería salirme Antes de que se rompiera Y no he podido No pasa nada Vamos corriendo No veo No veo la entrada Entrada Me están atacando O me lo parece a mí Corre 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 Arriba Vámonos Bueno parece que hemos llegado Sanos y salvos Sanos y salvo De momento Sanos y a salvo Perdón Sanos y a salvo Perdón A ver Cerramos esto Dios mío He dejado el balcón abierto Esto podría estar lleno de moscas Ahora mismo Da igual Vamos Vamos a dormir Y va a decir Se han Me han robado la cama Pero no La cama está aquí Tranquilos No os preocupéis No pasa nada A dormir Se ha dicho Vamos a dormir Voy a ordenar un poquito El inventario Que está hecho un desastre Tenemos calabazas por aquí Tenemos cactus Tenemos carne podrida Rica 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 Y con fundamento La vamos a dejar por aquí Por si traigo alguien a casa invitado Que tenga hambre Pues se la ofrece Ya sabéis que a los amigos Hay que tratarlos bien Y que mejor forma de tratarlos Que ofreciéndoles Una rica Rica carne podrida Bueno Vamos a ver que más Esto El cofre El cofre lo voy a dejar aquí guardado Dentro del cofre Tiene gracia Un cofre dentro de un cofre La madera también Por aquí Ah amigo Ya sé por qué antes tenía estos Tres tablones Era por la marquita Que había roto Y bueno Esto Ergo Voy a dejar por aquí Los vingotes de hierro El hacha también Lo voy a dejar por aquí Porque ahora mismo Como que no me No lo necesito Y que más Que más A ver Las tijeras Las he traído Menos mal Pues voy a intentar Ir a Talar un poquito De De bloques de hoja A ver si funciona No tendría que haber hecho esto Que puede que haya monstruos por aquí Vamos a dar una Una vuelta rápida Que no haya esqueletos Creepers O cosas raras de estas Creo que de momento no Y vamos a probar No puedo cogerlas Maldita sea A ver un segundito aquí No No puedo Algo está pasando aquí Algo está pasando Ah vale Si que puedo No Oh Me decía yo Golpeando Yo pensaba que a lo mejor Había que Cortar o algo No sé Como talar la Como quitar la lana A las ovejas Esquilar Perdón Oh Que montón de hojas Estamos cogiendo Esto va a servirnos Para tapar muy bien La casa Y lo chulo Serían las lianas Pero Se puede también Oh se puede Si las había cogido ya No me había dado cuenta Es que estoy un poquito atontado Es lo que tiene la edad chicos Se acercan los 29 años ya Y bueno Pues uno se hace mayor Vamos a seguir cogiendo más Eh no Eso no quiero cogerlo Quiero coger lianas A saco Llevamos 33 minutos Yo creo que con un poquito de suerte Vamos a poder Vamos a poder Casi acabar la casa hoy Si no la acabo hoy La acabamos en el próximo capítulo Como solo es decorar Cuatro cositas Parece que las lianas Cuestan más de De coger No veas A ver Quiero lianas Quiero lianas 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 Aunque estoy pensando Que las lianas Lo podemos dejar Para lo último Realmente Porque primero Quiero poner el bloque de hoja Tenemos un montón ya Y ahora solo nos faltan Las dianas Claro Voy a intentar Desde aquí romper Las máximas Unas cuantas Y luego pues Las que caigan abajo Las cogemos Tenemos 9 Ah si Tenemos Tenemos más Hostia Adontado Ya decía yo Que no podía hacer Que no paraba de coger Que no paraba de coger Y ahí no me Uff Estamos cogiendo un montón de cosas Que bien Que bien Que bien Chicos Esto me gusta Y además Estoy pensando también Que las lianas estas Se llaman Aquí no se como narices Se llaman Yedras Vale Claro Deben de crecer Supongo yo Por lo tanto Si ponemos unas poquitas Y las dejamos Crecerán Tarde o temprano También limpiaré Un poquito esta zona Y pues ya pondré hierba O algo por ahí ¿Sabéis? Llevamos 35 minutos Vamos a empezar A escalar un poquito Y no se como Me lo voy a montar Para poner los bloques De hoja Tendré que hacer Como pequeños Pequeños andamios Voy a dejarme caer Un segundito Tranquilos Que no me mato Y las tijeras Suerte que he traído Más hierro Porque se rompen Muy pronto Para empezar En la parte de abajo Del desto Me gustaría poner Bloques De hoja Para camuflarla bien Estoy arriesgando mucho No puedo poner tierra Ya decía yo A ver ¿Cómo lo hago? Así que puedo Maldita sea Porque no me ha dejado antes Esto es muy Ver y Ver y arriesgado Vamos a intentar Poner ahí ¿Puedo? Vale Puedo Luego Esto lo quitaré Tranquilos chicos Es simplemente Son medidas Medidas de seguridad Para no morir Aplastado De la caída Vamos a intentar No fastidiarla Como veis Esto sería así Más o menos Poner por ahí Toda la posible Esta sobraría Esta sobraría Y de esta manera Quedaría Otra vez No pasa lo mismo De esta manera Quedaría súper camuflada La casa ¿No os parece? Intentar Poner por aquí Un poquito más Total Esto como no se va a ver Podré luego poner Yo creo que no Bueno da igual Iba a decir ¿Podré poner aquí Directamente esto? Sí ¿No? Y así luego Crece todo para abajo Veremos Si en el próximo capítulo Han crecido ya A ver Cuidadito Te caigas Tony No te caigas No te caigas Por favor No te caigas Una más Por si acaso Bien chicos Ya está Un poquito más Estoy un poquito concentrado Chicos Perdonad que no No hable mucho Un poquito concentrado Solo Estoy jugándome Aquí la vida Por intentar hacer La casa Bueno Y ahora faltaría La parte de abajo Que haría más o menos así Para ahorrar un poquito Tampoco llenarlo todo Pues me va a faltar Voy a tener que coger Un montón de bloques de hoja Chicos Un montón Me estoy quedando así No tengo más ¿No? Sí tengo ahí más todavía Vale 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 No vamos mal Y me estoy mareando Chicos Me estoy mareando De tanto Eso un momentito Estoy un poco Ahora Liado Vale Eso es el balcón Vale Vale Vamos a acabar De poner estas cositas Y ya mismo Vamos a dejar aquí El capítulo Por hoy chicos Que si no Se va a alargar mucho Y la semana que viene Ya lo acabaremos Esto No pasa nada Porque también Un material extra ¿Verdad? Y como la parte de fuera No se va a ver Vamos a usar el hacha Para quitar esto Ey Cuidadito amigo mío Que te vas a caer Por el barranco Vamos a ver Esta parte de aquí Mira Vamos a tapar esto chicos Dame un segundito Y lo vamos a dejar aquí De acuerdo Vamos esto Tapamos el balcón Tengo miedo de caerme Estoy Como ya me caí la otra vez Que casi me mato ¿Os acordáis de mi mierda? Vale Pues ahí estamos Vamos a tapar el balcón Y se acabará por hoy Chicos Ha sido un capítulo Bastante variado Hemos hecho un poquito de todo Ha habido exploración Ha habido momentos de pánico Ha habido Buenos momentos Creo Momentos divertidos Vamos a poner estos últimos Tenemos 20 bloques De hoja chicos Y ahora sí que lo vamos a dejar De acuerdo Es que si no Me pongo aquí a hablar Y nunca termino Esto es como un círculo vicioso Perfecto Voy a dejar por aquí Un poquito de espacio Porque estoy pensando Que esto prácticamente No se va a ver Y bueno Ya lo haremos En el siguiente capítulo Aquí hay una ventana Si os lo recordáis Uff Pensaba que me estaba cayendo ya Muy bien chicos Pues lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo Voy para arriba Cerramos No se si se está haciendo Ya de noche Correcto Se está haciendo de noche Bueno Lo vamos a dejar aquí En el balcón Como hicimos la otra vez No Que narices Para variar un poquito Le voy a dejar La ventanita esta tan chula Que tengo aquí Mirando La puesta de sol Tan bonita que tenemos Me doy la vuelta Para que la veáis Y como siempre Muchísimas gracias por verme Espero que hayáis disfrutado De este capítulo Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Preguntas Dudas Sugerencias No dudéis en dejar vuestro mensaje Siempre los veo a todos Y siempre es un placer Responderos Y recordad Dejarme Nombres Ideas Para bautizar esta casa Y para hacer la última casa La cuarta casa Que haremos Próximamente Gracias Un saludo Y nos vemos La semana que viene En el próximo capítulo Y por cierto No os perdáis La guía De Lego Movie De videogame Que estoy haciendo En estos momentos Adiós